Sí, la verdad que muy sorprendido, para bien, es la primera experiencia aparte como jurado en los WestinFood y muy bien, muy bien, muy buen nivel. Pues tendencia de mercado, nos vamos mucho a lo emocional, yo creo que está bien, falta a veces alguna un poquito más de humor, que las hubo y gustaban, que al final te das cuenta en la sala y los que se ríen, de repente somos todos target un poco y nos reímos mucho, pero había mucho menos de humor, mucho más del lado emocional. Yo creo que tiene que ver también con un montón de lo que ha pasado ya en los últimos años, desde la pandemia para acá, que nos hemos inclinado para ese lado.